Hey, buenos días, buenas tardes, buenas noches, por acá Vicente J. Ramírez M. Estás en cuatro. En estos días pasados, fui a la celebración del cumpleaños de alguien que he admirado por siempre, desde que lo conocí en la televisión y en la radio, y en su trabajo me encantó. Le di un regalo muy humilde a mi familia, y él me salió con esto. Se lee al revés, pero se llama Béisbol, sus reglas, perdón, Béisbol, sus reglas comentadas, de Brodery Serpa. Gracias, mi hermano. Es un libro que lo voy a leer y a ojear, y es importante buscarlo en Amazon, debe estar en Amazon, si no yo voy a propiciar a Brodery y a Doña Marilena, para que lo ponga otra vez a la venta, porque es bueno, como libro de consulta, ¿no? Bueno, dice Vicente, gracias por ser siempre tan especial con mi familia. Dios te bendiga, gracias, Brodery. De verdad que aquí está el libro, ahí está el libro, muchísimas gracias, de verdad que muchísimas gracias. Lo voy a tener siempre acá, en mi biblioteca, y a la mano, para estar siempre buscando estos datos que escribiste. Así que, Béisbol, sus reglas comentadas, de Brodery Serpa. Gracias, mi hermanito.